Este es el nuevo barato para tocar las hemorroides Su paciente, señor Carlos Guadaliz, también ¿Pero esto? Carlos Si se puede, si se puede Pásele, pásele, don Carlos Tú me trajo por aquí Por aquí te trajo, la hija, esa Lo que se le ofrezca, danzaremos su permiso Dígale, mi cariño, todo el paciente Dígamelo, pues, la verdad de las cosas es que me siento muy mal Mire, me siento muy mal aquí en el aliento ¿Qué? Ay, que me sentí mejor Si se siente mal, entonces déjale de tomar las papillas Que me receté Ay, no, pues, la buena de las cosas que ni siquiera me las empezó a tomar Ay, entonces como quiere curarse Si no se toma de telereceto Y lo que pasa es que labrar las cosas que me pimiento mal Un minuto de feo que me vi como muerto Mi camisa tumbada Al fondo de hundido La cara de bácrana que me está cayendo el pelo Bácriado Shh Quiet quiet no 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 ¿Qué? el baño, ¿me crees? ¿Qué? Se me olvida subir, ¿me entiendes? Ay, pues no es tan grave que se me olvide subir, ¿se entiendes? Nada, pero es que ahora cuando voy al baño se me baja bajar, ¿me entiendes? Y me pongo unas manchas, ¿no? Siéntese aquí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora agáchese. No, 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 doctor, estoy perdiendo la memoria, no la hombría, doctor. A ver, agáchese. Ay, 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 doctor, pero ahí, a ver, la otra oreja. Oigan, doctor, ¿por qué siempre los chocores hacen de esta payazana, eh? Pues no sé, pero en las películas siempre lo hacen. A ver, a ver, a ver. Y va, Guadalajara. Guadalajara. Oiga, oiga. ¿Qué mal? Nomás le haremos hasta Jerétero. ¿No? Sí. ¿Qué le hice? ¿Se fue por la mierda que me he ido, por la de cuota? A ver, le voy a tomar el pulso. Ándele, ándele. ¿Qué? ¿Qué? Oiga, su pulso se escucha parejito, como un reloj. Pues sí, es que le está tomando el pulso al reloj. Díme la señora, lo voy a ocultar. Ah, no, 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 no. Ay, ay. Ah, caramba. Ah, caramba. No se le oye el corazón. No me diga eso, doctor. No me oye mi corazón. No se le oye. Y eso debe ser muy grave. ¿Cómo me encuentra? Dígame la verdad, doctor. Dígame la verdad. Dígame la verdad, doctor Rodolfo Valentino. Por muy cruda que está la cena. Pues si le gustan a todas, ahí le va. Ay. Se lo diré en otras palabras. A ver, a ver. Si yo fuera usted, no empezaría a ver ninguna que le lo vea en la televisión. Ok. ¿Y eso por qué, doctor? Porque no va a tener eso. Ojo, ojo. Ay. Eso, eso quiere decir que me voy a morir, doctor. Sí, sí. Me voy a morir. Le quedan seis meses de vida. ¿Seis meses de vida? Yo no me quiero morir tan pronto, doctor. No, no. ¿Cuánto? Solo hay una producción. Una que le vaya a vivir a Tlaxcala. ¡Tlaxcala! Que haya alguna pura milagrosa o algo en planchado. No, pero ¿cómo es tan aburrido? Dios, simplemente le van a hacerte. ¡Ah! ¿Eso es un maldito? ¿Pero sabe qué, doctor? No me voy contento. Quiero pedir una segunda opinión. Lo que quiero es una segunda opinión. Ah, ¿quiere escuchar una segunda opinión? ¡Por supuesto! ¡Ah! Pues aparte de enfermo, también está usted muy feo. ¡Ay! ¡Sí! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Mamá! ¡Ay! 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 ¡Doctor! 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 ¡El paciente ya acaba de salir callo muerto ahí en la entrada! ¡Rápidamente! ¡Rápidamente! ¡Denle la vuelta completa para el otro lado! Sí, doctor. ¿Y eso? ¿Para qué? Ah, pues para... ¿Para que parezca que apenas lo haya llegando? ¡Aquí! ¡Bueno! ¡El que sigue ahí, señor! ¡El que sigue también de una vez! ¡Pásame! ¡Va bien! ¡Oígame, doctor! ¿Por qué demonios si me operó de las alquinas? Ahorita que despierto de la anestesia, me doy cuenta que estoy delgado de todo el cuerpo. ¡Cálmese, amigo! ¡Cálmese! ¡Por esa operación no tiene que pagarme usted ningún centavo! ¿Pero qué fue lo que pasó, doctor? Como soy un médico muy famoso, su operación de alquinas, bueno, la hice frente a un auditorio de 100 estudiantes de medicina. ¿Pero y eso qué? Ah, es que me salió también la operación que todo el mundo gritaba. ¡Otra! 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 ¡¿Qué pasó?! Pues le hice el cambio de sexo de una vez. ¡Ótra! Pues esto ha sido todo Polón, que no lo compartimos. Nos esperamos la próxima semana en poner los 천ava ingredientes. Y si nunca estarán todos esos tarados, no voy a poder decir adiós. ¡Qué, qué, 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 mar acá! ¡Cgarduino! ¡Nos está iniciando aquí al marco!